¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Lila y Toto se están comenzando a preguntar sobre los elementos de la naturaleza y buscan a alguien que le dé respuestas. Veamos qué pasará. ¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Yo estoy muy contento porque ayer jugué a que iba a un bosque y me hacía amigo de un conejo que me invitaba a recorrer su hábitat. ¡Hasta navegamos en un tronco por un lago! ¡Miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Lo dibujé! ¿Qué les parece? ¡Hola Toto! ¡Hola niños y niñas! ¡Hola Lila! Justo le estaba contando a los niños y a las niñas que ayer jugué a que me hacía amigo de un conejo en el bosque y teníamos una aventura muy genial. E hice este dibujo para acordarme de mi juego. ¡Qué entretenido juego! Muy buena idea dibujarlo. ¿Y a ustedes niños y niñas les gusta dibujar? A mí me encanta dibujar rayas para todos lados y después descubrir las imágenes que se forman. ¡Miren! Yo hice este dibujo. Yo voy a aprovechar de dejar este. A ver, a ver, ¡qué entretenido! ¡Wow! ¡Tiene muchos colores! ¿Qué imágenes ven niños y niñas? ¡Mírenlo con atención! Yo veo como una serpiente acá abajo. Yo veo un personaje que está corriendo. ¡Ay! Mira, uno puede imaginar tantas cosas. ¡Es tan genial el arte! ¡Siento que me pongo muy creativo! Oye, Lila, y hablando de creatividad, el otro día me puse a pensar ¿de dónde habrá salido el fuego? ¡Ay! ¡Pero qué buena pregunta! Déjame ir a dejar mi dibujo. Es una excelente pregunta esa, Toto. ¿De dónde creen ustedes, niños y niñas, que salió el fuego? Yo solo sé que se descubrió hace muchos años atrás, pero no sé cómo. ¡Ay! ¡Me da tanta curiosidad! ¿Quién nos podrá contar sobre el fuego? ¡Ya sé, Toto! Tal vez la Luchita puede saber. Ella es muy sabia y conoce muchas historias. ¡Qué buena idea, Lila! Podríamos ir a buscarla a su casa. ¡Súper! ¡Justo vengo una escoba mágica que nos puede llevar volando! ¡Llamemos a la escoba mágica! ¡Escoba mágica! ¡Escoba mágica! ¡Ayúdenos niños y niñas a llamarla! ¡Escoba mágica! ¡Escoba mágica! ¡Escoba mágica! ¡Escoba mágica! ¡Escoba mágica! ¡Mira, Toto! ¡Ahí llegó! ¡Es muy genial la escoba mágica! ¡Quiero subirme! ¡Vamos, vamos! ¡Wow, Lila! ¡Esto es genial! ¡Estamos volando en una escoba mágica! ¡Wow! ¡Oh, ya estamos llegando! ¡Llegamos! ¡Hola, Lila! ¡Hola, Toto! ¡Qué sorpresa! ¡Bienvenidos a mi casa! ¡Hola, Luchita! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y ustedes? ¡Muy bien, Luchita! ¡Te vinimos a visitar porque necesitamos saber de dónde salió el fuego! Lila me decía que se descubrió hace muchos años, pero queremos saber cómo fue! ¡Me encanta que sean tan curiosos! ¡Yo les voy a contar! Los arqueólogos, que son las personas que investigan el pasado del ser humano, descubrieron que fue la especie Homo erectus quien descubrió el fuego. ¿Quiénes son ellos, Luchita? ¡Los Homo erectus son los humanos que vivieron hace millones de años atrás! ¿Cuándo vivían los abuelos y abuelas de mis abuelos y de mis abuelas? ¡Uy! ¡Mucho, mucho, mucho antes! Miren, cierren los ojos para que se imaginen cómo era la vida en ese entonces. El fuego se descubrió hace millones de años atrás, cuando no existía la luz eléctrica y la raza humana vivía en cuevas y se alimentaba de la caza de animales. Se dice que la primera vez que la especie estuvo ante el fuego fue debido a un rayo de una tormenta que incendió alguna superficie. ¡Debe haber sido impresionante descubrirlo, conocerlo por primera vez! ¡Oh, sí, Toto! ¡Qué emocionante! Esta especie logró dominar el fuego e inventaron su propio método para encenderlo, que fue frotar un palo con una madera seca y otro que era raspando dos piedras lisas rápidamente. Con el roce de piedras, ¡confrotar un palo! ¡Guau! En ese entonces, el fuego le sirvió mucho para defenderse de los animales depredadores e iluminar las cuevas donde vivían. También para calentarse y coser la carne. El cocimiento de la carne fue muy importante porque, como la carne estaba cocinada, era más fácil de masticar y su mandíbula se achicó y su cerebro creció. De este modo, la raza evolucionó. ¡El fuego permitió la evolución entonces! ¡Qué interesante, Luchita! ¡Luchita! ¿Y si les mostramos a los niños y a las niñas cómo hacían fuego nuestros antepasados? ¡Me parece muy bien! Tengo un espacio especial para hacer fuego. ¡Ahí podemos probar! ¡Qué buena idea, Toto! Esto niños y niñas no lo pueden probar en sus casas. Solo les queremos mostrar. ¡Luchita! ¡Guau! ¡Qué impresionante! Pensar que ahora se usan otros métodos para prender fuego. ¡Es tan lindo el fuego! ¡Me encanta! ¡Mira cómo suena! ¡Es pura magia, Luchita! ¡Muchas gracias por enseñarnos! ¡A mí me gusta mucho ver las figuras que se forman en cada movimiento de las llamas! ¿A qué se parece el fuego, niños y niñas? ¡A mí se me imagina una danza, como si alguien estuviera haciendo un baile! ¡A mí se me imagina que son muchas mariposas del color del otoño que están volando juntas! ¿Saben que el fuego es un montón de partículas que emiten calor y luz visible? ¡Es una reacción química! ¡El fuego es luz y calor! ¿Saben de qué me acordé? ¿De qué? ¡De las luciérnagas! ¡Porque ellas tienen una luz que se enciende y que se apaga! ¡Tienes toda la razón, Toto! Las luciérnagas las podemos encontrar en las zonas húmedas de nuestro planeta. Así como en un bosque, en los pantanos. ¡Son tan lindas! ¡Es como si las luciérnagas entonces tuvieran una mini fogata dentro de ellas! ¡Es como si las luciérnagas! ¡Oye Toto, se está haciendo tarde! ¡No podemos volar oscuros en la escoba mágica, así que nos vamos a tener que ir! ¡Pero lo que podemos hacer es volar con una antorcha de fuego para iluminar el camino! ¡Es que Toto, es que Toto, eso es muy peligroso! ¡Se puede caer y podemos provocar un incendio! ¡Tienes toda la razón! ¡Entonces nos tenemos que ir! ¡Chao, Luchita, lo pasé muy bien! ¡Muchas gracias por enseñarnos sobre el fuego! ¡Fue muy interesante! ¡Sí, Luchita! ¡Fue un gusto! ¡Me encantó aprender algo nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Chao, Luchita! ¡Yo muy feliz de recibirlos cuando quieran! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Vamos al teatro! ¡Qué entretenido aprender! ¡Me encanta saber cosas nuevas! ¡Fue una jornada mágica! ¡Encuentro que el fuego es hipnotizante! ¿Saben lo que es eso, niños y niñas? ¡Es como un poder! ¡Toto, podríamos jugar a que yo te hipnotizo y te digo que te transformes en cosas! ¡Ya! ¡Qué entretenido! ¡Mírame fijamente! Y a la cuenta de tres, cerrarás tus ojos y te transformarás en un león. ¡Uno, dos y tres! ¡A la cuenta de tres, dejarás de ser un león! ¡Uno, dos y tres! ¡Lila, parece que me transformé en un león! ¡Es verdad! ¡Muy bien, Toto! Ahora, a la cuenta de tres, te transformarás en un auto. ¡Uno, dos y tres! ¡Bru, brr, brr, brr! ¡A la cuenta de tres, dejarás de ser un auto! ¡Bru, brr, brr! ¡Uno, dos y tres! ¡Lila, me transformé en un auto! ¡Parece que sí, lo hiciste muy bien, Toto! ¡Ahora, cerrarás tus ojos y a la cuenta de tres, te transformarás en fuego! ¡Uno, dos y tres! ¡Oh, niños y niñas! ¡Parece que lo hipnoticé mucho! ¡Toto, se habrá quedado dormido! ¡Toto, a la cuenta de tres, te despertarás! ¡Uno, dos y tres! ¡Y tres, despertarás! ¡Oh, uy, Lila! ¡Parece que más que haberme hipnotizado, me quedé dormido! ¡Incluso soñé! ¡Soñé con el fuego! ¡Era muy lindo! ¡Qué entretenido, Toto! ¡Qué suerte! ¡Parece que estamos cansados! ¿Y si nos vamos a dormir? ¡Sí, es mejor! ¡Vamos! ¡Chao, niños y niñas! ¡Que estén muy bien! ¡Chao, niños y niñas! ¡Nos vemos! Lila y Toto aprendieron el origen del fuego. Así fue como nuestros antepasados lograron evolucionar. Veremos qué pasará la próxima vez. ¡Chao, niños y niñas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!